Bienvenida, corazón. La función está por empezar. Ajusta el volumen de tus audífonos y ponte cómoda. No olvides que subo videos sábados y domingo. Además, puedes disfrutar los videos con anticipación si te unes al canal, como ya lo hicieron todas estas lunitas. Sin más que decir, comencemos. ¿Seguirá enojado, no? Parece que sí. Guachita, por favor, ábreme ya. Yo te juro que no llegué tarde porque quise. Bueno, si no me voy a abrir, allá tú. Voy a hacer igual lo que vine a hacer. Tengo que hacer la capela nomás porque ni la guitarra me quedó. Con la paz de las montañas te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer. Con un grito en carne viva, te amaré. No me importa que me escuchen los vecinos. Voy a seguir hasta que me abra ahí. En secreto y en silencio, te amaré. Arriesgando en lo prohibido, te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto. Por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. Porque así lo he decidido. Te amaré. Ah, hasta que al fin saliste. No, 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 pero no te entré. Ya, tranqui, tranqui, te explico el tiro. Ya, cinco segundos. No llegué a tiempo porque tenía que trabajar para juntar plata. Algo muy importante. Y de eso tengo la mismísima prueba que ni siquiera me quedó la guitarra. La tuve que vender. Sí, pues si no, no me alcanzaba la plata. Te juro que es algo que valía la pena. Al menos para mí lo vale totalmente. Si no te lo entrego al tiro, me vais a echar, así que... Toma. Ábrelo. Ábre el sobre. No, no estoy weando, no es broma. Son las entradas que quería y yo sé que amas y esa banda y que nunca habían venido para acá, así que tenía que hacer alguna cuestión. Así que pesqué la guitarra y me puse a tocar ahí, en todas partes donde pillaba y... Ah, la verdad es que al principio no le veía sentido, pero... ¿Aquí está la entra? Ah, y bueno... La guitarra fue sacrificada en pos de tu beneficio. No, mi reina hermosa. Sí, la tuve que vender. Me faltaba justo la plata que me dieron por la guitarra, así que... ¿Eh? Complete con eso. No sé si se nota que estáis terrible feliz. Viste, guachita hermosa, pa' que nunca más desconfíes de mí, po'. ¿Cómo te ibas a dejar tirar en este día si yo sabía que era importante? Sí, sí sé, pero no te podía decir en qué andaba porque ibas a echar al tiro. Así tú me sabías leer todo, así es como que... Sabía el tiro cuando estoy mintiendo. Pero bueno, valió la pena totalmente. Aunque hice el tremendo ridículo acá afuera porque... Yo cantando acapella soy del asco. Ya, tranquilo. Ya, pasemos. Sí, estoy muerto de ser, la verdad que... Caminé todo el día. Eres la mujer de mi vida. Que mi corazón se desborda por ti, mi dulce amor. Te amo. Aunque echo de menos la guitarra. Pero bueno, se me va a pasar. Lo importante es ver tu sonrisa toda hermosa, preciosa, bella, así... Que me ilumina la vida. Sí, pues, ¿cómo no? Era lo que más quería, te lo juro. Sí, venía, pero... Muerto calor, muerto cansado. Y con la penita de haber perdido la guitarra, pero... Llegué aquí y yo dije, no me voy a ir hasta entregarle la entrada. Yo te juro que iba a encontrar la manera de hacerte salir. Y bueno, me acordé que te daba vergüenza cuando cantabas las de Miguel Bosé, así que dije... Ah, bueno. Aparte que esa canción es bastante verdad. Sí, pues, te amo de todas las maneras posibles. Sí, de todas, todas, todas las maneras posibles. Y en todos los idiomas. ¿A dónde que no sabíais? Eres súper pava. Claro que se me nota el ego, es pu... Mensa nomás. ¿Cómo no te voy a amar? Eres mi todo. Te amo. Perdón por haber faltado, la verdad. Estoy arrepentido de eso, pero... Bueno, estamos aquí. Hay que celebrarlo. Claro. El 14. Felicidad de los enamorados, mi amor. Otro. Uy, cosita rica. ¿En serio me hacís tan feliz? Ajá. No, en serio. ¿Hay regalito para mí? Oye, si no soy tan cochino, si no estaba pensando en lo de la Navidad. Bueno, sí, un poquito. Fue como que me dejé este regalito y yo dije, mmm, qué rico. Ya se me antojaba un poco de crema chantilly. Ya, perdón, perdón, perdón. Qué sorpresita me tiene preparada mi cosita hermosa. Dale, cierro el ojito. ¿Qué será? ¿Qué será? Ya, dale. ¿Y estos pasajes? ¡Oh, qué bacán! ¡Qué rico! Unos pasajitos para la playa, qué bacán. No te pasaste, mi huachita hermosa. Ay, si por eso digo que tú me conocís tan bien. Es que me encanta nadar. Es muy rico. Y aparte, yo sé bien, 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 bien que usted se compró hace poco un bikini. Y yo no lo he visto todavía. Así que, mmm, ya, tranqui, si no es nada malo, no es nada malo. Solamente te quiero ver modelar para mí. Lo bueno es que falta re poco para el viaje. Oye, sí, qué bueno. Calzó todo perfecto. ¿Te imaginás yo hubiera tocado el mismo día del concierto? Hubiera sido horrible. Sí, habría que tener muy mala cueva. Te lo agradezco demasiado, mi cosita hermosa. De verdad, lo aprecio mucho el gesto. Muchas, muchas, muchas gracias. Uy, sí, te creo. Ah, ¿y quedarme acá? Ya, pues, bacán. Eso sí, me prestáis la duchita porque, uff, hacía mucho calor y vengo muy sudado, la verdad. Tengo, necesito realmente vallarme porque no quiero causar mala impresión o algo así. Vale, te pasaste. Voy, voy, voy. Y tú eres mi camino de vida, el único camino que sé, nunca te dejaré, nunca te dejaré, porque te amo tan bien. ¡Ah, con un cés! ¡Ay, casi me salgo la gretta! ¿En qué momento apareciste? Sí, no, o sea, no me molesta para nada. Ya, dale, pasa con cuidadito. No te vayas a caer. ¡Wow! La verdad, esto sí que no me lo esperaba. Para nada. Te amo demasiado. Ya, pues, dale. Yo feliz, te hago un concierto entero. Y lo que tú pidas. You are my way of life, my only way I know. I never let you go, because I love you so. Muchas gracias por llegar a esta parte del video, corazón. Espero pases un bonito 14 de febrero. Recuerda que te quiero mucho. Le mando un saludo especial a... Camila, Red y Viviana. Muchas gracias por su apoyo, corazones. Sin más que decir, buenas noches. Visió, mas que ha sido un saludo especial a esta parte del video. ¡I dono enlazo! Amén.